El Frente Sandinista canceló la tradicional movilización del repliegue a Masaya y la reemplazó por un concierto virtual con la ausencia del presidente Daniel Ortega. El concierto con canciones de campaña de Ortega fue convocado con una cuota de 20.000 conectados, que no alcanzó ni un 30% en redes sociales, aunque las instrucciones indicaban que era una meta impuesta por la jefatura. Este domingo se cumplen 25 días de otra prolongada ausencia de Ortega en su cargo durante la crisis sanitaria. La última vez que tuvo una intervención pública fue el pasado 10 de junio, en una reunión virtual del ALBA, y el pasado 24, sin explicaciones, se canceló una comparecencia que había sido anunciada para esa semana. El Independiente Observatorio Ciudadano elevó a 2087 las muertes asociadas al COVID-19 y a 7.402 los casos sospechosos en 134 municipios del país, siendo Managua, Matagalpa y Masaya los departamentos con más casos registrados. En el periodo del 25 de junio al 1 de julio hubo 540 nuevos casos sospechosos, lo que representa un aumento del 8%, en comparación con el informe anterior del reporte independiente. La cifra dista considerablemente de los reportes del Minsa, que informan de 83 fallecidos y 2.519 casos confirmados. El régimen de Daniel Ortega ordenó grabar con impuestos a tres equipos médicos que son vitales para hacer frente a la pandemia del COVID-19, entre ellos los ventiladores o respiradores para pacientes críticos. La importación de estos equipos y sus repuestos estaba exonerada antes de la pandemia, recordó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, pero con el impuesto, los ventiladores, mascarillas quirúrgicas y oxímetros subieron hasta un 18% en sus precios. El experto en Derecho Fiscal Julio Francisco Báez considera que la medida gubernamental es ilegal porque viola la Constitución y es inmoral porque atenta contra la salud del pueblo. Báez explicó que el impuesto originado en una reclasificación arancelaria ordenada por Ortega contraviene las recomendaciones de la Organización Mundial Aduanera y la Organización Mundial de la Salud. Más de 80 trabajadores de la salud han fallecido con síntomas de COVID-19, según el registro del Observatorio Ciudadano. Esta semana fallecieron al menos tres médicos, entre ellos el pediatra Marlon Chavarría del Hospital Monte España, quien era simpatizante del Frente Sandinista y había reclamado a Daniel Ortega porque el personal de salud no tenía posibilidad de comprar mascarillas. Cerca de 700 trabajadores de la salud han resultado contagiados por la pandemia. En un tercer mensaje público, los médicos reclamaron al gobierno priorizar la salud con la contratación de personal y divulgar los datos reales de la pandemia. En Ginebra, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actualizó su informe sobre Nicaragua señalando que la crisis por el COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático. Bachelet denunció la poca claridad y transparencia en el manejo de la información pública sobre los casos de personas contagiadas y las persistentes violaciones a los derechos humanos contra los opositores. La Organización Panamericana de la Salud exhortó al gobierno de Nicaragua a permitir que los familiares más cercanos de los fallecidos por COVID-19 puedan verlos con medidas de seguridad antes de sepultarlos, para reducir las dudas que se puedan generar al recibir un ataúd sellado. Desde el inicio de la pandemia, el régimen ha ordenado entierros express de fallecidos por coronavirus, en algunas ocasiones sin informarles a los familiares. Un total de 135 marineros finalmente lograron regresar a Nicaragua después de estar varados en el Caribe por la negativa del ingreso del régimen. Una parte de ellos se reunió con sus familiares en Bluefields y otros fueron llevados a Carazo. El gobierno informó que se prepara el ingreso de un grupo de nicaragüenses, pero antes deberán presentar pruebas de que no son portadores de COVID-19 y mantener una cuarentena en sus casas. El presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, Mario Hannon, se postuló para la silla presidencial del Consejo Superior de la Empresa Privada que José Adán Aguirre ocupa de forma consecutiva desde 2007. Hannon afirmó ante el Consejo Directivo del COSEP que el gremio empresarial tiene que dar un ejemplo de cambio. El actual presidente aseguró que aún no ha decidido si se postulará para la reelección después de 13 años en el cargo.